¿Qué pasa con los días de Assad? Y los otros sectores étnicos y políticos del país. Y el Consejo Nacional Sirio, como en el caso de Libia, nadie sabe realmente una vez que Assad salga del poder qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí se tiene que evitar es la matanza descontrolada que está sucediendo no solamente en Homs, pero también en otras partes del país. Y el punto clave ahí va a ser el axis entre Alepo y Damasco. Ahí es donde se va a definir la situación más que en Homs. Hoy el principal peligro es una guerra civil. Sin lugar a dudas, el peor escenario va a ser el día que caiga Bayar Assad y la oposición no esté lo suficientemente consolidada. Hoy por hoy el régimen todavía mantiene un cierto control sobre las minorías étnicas, principalmente sobre la alahuita. Tengamos en cuenta que el régimen de Bayar Assad, justamente su principal interés es protegerse de las posibles venganzas que van a sufrir a mano de los uníes. Con lo cual consolidar el escenario post caída de Bayar Assad creo que va a ser un deber de la comunidad internacional tan importante como el que se está viviendo hoy en día de proteger a los civiles en Homs. La caída de un régimen tan hostil a la existencia y a los intereses de Israel en la zona definitivamente sería algo positivo. No hay que olvidar que, como has correctamente señalado, Siria es el único aliado árabe sunita. Básicamente, si bien el gobierno es de extracción chiita, que tiene Irán, es un canalizador de armamento hacia Hezbollah y hacia Hamas, cuyos cuarteles generales estuvieron en Damasco hasta el inicio de las revueltas árabes y la represión siria. Con lo cual, esencialmente, esto sería, si cae Assad, significaría posiblemente remover a un régimen hostil, visceralmente anti-israelí y privar a Irán de un aliado que le da fronteras militares con el Estado de Israel. Rusia se opone a una intervención, China se opone a una intervención, Irak, Maliki, ¿no?, se opone a una intervención. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo que una fragmentación de Siria puede desbordarse, una guerra civil en Siria desbordarse a una guerra también en Irak. Así que una destabilización completa de esa región. Así que es muy interesante esa dinámica, es muy preocupante. Pero creo que Assad entiende que su fin ha llegado, se rumora que ha comprado propiedad en Dubái. Vamos a ver hasta qué punto los rusos están dispuestos a perder el prestigio, el poco prestigio que le queda en Siria por sus lazos económicos y militares. Me parece a mí que los rusos no quieren soltar esa base en el puerto de Tartu y hasta qué punto estarían dispuestos a respaldar a Siria. Así que me parece a mí que en este momento es prematuro hablar de intervención, pero indiscutiblemente ya se está pensando qué se puede hacer. La Liga Árabe me parece a mí va a jugar un papel protagónico en esto y debe jugarlo. Y el occidente tiene que simplemente esperar un poquito más a ver cómo la situación dentro del suelo sirio se desenvuelve. Gracias. 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 Gracias por ver el video.